En conversación con Larazón.co, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoiti, aseguró que la estrategia conocida como PRAS, Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, la cual se aplica en la ciudad desde hace varios meses, no se detendrá en su búsqueda de casos activos de COVID-19. Con esta estrategia se ha aumentado la capacidad de pruebas contra el virus en la ciudad, facilitando la identificación de casos positivos y rastreando su entorno a través de un aislamiento sostenible selectivo. Y bajo ese sentido, hay que decir que las EPS, también la Secretaría de Salud, ha hecho un trabajo enorme en esa búsqueda activa de casos. Recordar a los monterianos que la prueba, la prueba a través de ese rastreo, nació en Montería, con los cercos inteligentes, cuando esto apenas comenzaba. Y quizás de las pocas ciudades en Colombia, Jorge y Darío, que no ha dejado de hacer la estrategia PRAS, ha sido Montería. En la capital de Córdoba se realizan en promedio 300 pruebas diarias por medio de PRAS, sin embargo, hay constancia de jornadas en las que se ha superado la barrera de las 700 muestras, de acuerdo a los casos que se reportan como sospechosos. Finalmente, Carlos Ordosgoiti, alcalde de Montería, reiteró el llamado a seguir implementando los protocolos biosanitarios.